También me encantaría que todos los asistentes, amigos, familiares, medios de comunicación, músicos, público en general, le brindemos un fuerte aplauso a Cristina. ¿Qué le vamos a dar acá? Yo tengo dos noticias, una más y una buena. ¿Cuál es el primero? Jamal. Jamal es que estoy vivo. ¿Tienen seguido o bueno? ¿Tienen escuchado a menos? Que estoy vivo y tengo vida. Salud. Quiero dar las gracias a los músicos y a ustedes, porque en el que yo estaba separado de la música hace dos años, no ha sido fácil. Yo creo que a veces se definen las cosas que no hacen falta, pero uno es débil, como me pasó a mi rey. Estuve toda la vida pendiente de la gente mala. Y me di, me di mucho hasta que ya se llevan a la muerte. A mi me iba a mantener la presión. ¿Por qué? Porque yo soy un artista y siempre estaba pendiente de hacer mis cosas. Entonces me decían, tú no debes hacer eso. Entonces yo me sentía mal, porque yo no soy así. Yo soy músico y compositor y dado medida como yo no quiera. Entonces, todavía me han rechazado del chapito, porque tengo atención al chapito. Vean que cuando estaba el chapito, yo le decía a los muchachos, a los chapitos, yo le decía. Yo le dije. Es así. En el helicóptero estaba solo. entonces me preguntaron que era bravo yo no estoy bravo estoy feliz entonces mi niña fue muy triste mi mamá está ahí en verla ella dice que tú tienes que vivir lo que yo he vivido yo por qué voy a tener que vivir con lo que yo era la hermana aquí viene su vida fue triste yo vivía asustado quiera me kill you igual estoy naciendo primero mi adolescencia fue pésima mi etapa de adulto fue trágica en el amor nunca tuve vida con una mujer por eso me metí a amor resultearon decir que la primera vez que estuve con una mujer ella me engañó me pegó una enfermedad no me da pena decirlo porque mi vida es una enfermedad entonces yo estaba herido me voy a morir declaré en la mente que me iba a morir duras estos 20 años cuando cumplió entonces yo dije me voy a morir por 30 años mi mamá me voy a morir por 30 entonces mi mamá entonces mi mamá cuando mi sobrina mi segunda sobrina me decía quiero que me diga esto vamos un ser doblecer son 10 pero vamos entonces entonces a los 30 te lo doy mamá dicho y hecho aunque 30 años me dio un 10 euros en ese cumpleaños me he puesto una cerveza y inversa tu madre y a los 30 años tuve un hijo o sea la ley cual es el castigo del hombre entonces cuando nació un hijo un miércoles estando en el Tancaraca tocando el resabente de San Pablo entonces me dio un mensaje salió positivo ay para arriba y ese papá le dio y ese papá y entonces se alegraron y yo no que va para ir a no si pensamos que no vamos a los machos yo pensaba que yo no vamos a los machos hasta yo mismo no creía yo fui yo fui que hice muchachos no se lo hubiese el niño no se lo va a jugar y me hicieron a los muertos entonces un niño bien bonito se llama Christian K que es un gay que es una mentira de los muertos y menos yo voy a luchar conmigo porque no me lo merezco bueno entonces 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 me sentí mal pues es que tiene más que miedo lo que estaba este iban a cenir yo estaba asustado porque cuando veo el niño y la clínica hasta la calle Rosario y el bolito que como su padre le salí la límida yo no sentí alegría de nada yo estaba de la reina porque yo seguí a mi padre y me voy a morir me voy a morir me fui a una licorería a beber y me pusieron por rato por los ojos me fui a beber y me embriague por allá me puse yo en eso por rachismo y me dice ¿por qué yo en eso? porque soy papá ¿y te vamos por allá o por eso? ah porque me voy a morir y yo se arrimó de un choco que es loco le pasó a beber entonces desde que nació empezaba de ver mucho y mucho y bebé y bebé y la gente se aburría yo decía a mis amigos y a mi mamá yo me siento mal nadie me escuchaba me sentía solo y la desgracia crecía y crecía entonces yo iba a la escuela y la pudo a dormir y pesado entonces un día no aguantes más y le daba llámame para la entrevista que por ello entonces él me lleva y el doctor me dio y me dice y su usted está ah voy al hospital fue la consulta más más pendeja que pagué para que quito no le pese a un reto me mandó hospitalizar y ya está entonces voy al hospital quireto me voy a deshidratación severa yo estaba mal tenía siete mil mujeres bajísimas cincuenta y cinco y los normales mil doscientos o sea no salía con caras después yo seguía mal entonces dijeron él sabe él sabe nadie sabe que era no saben que tenía entonces la gente mala la gente mala porque la gente buena empezó a manipular información que tenía cáncer que tenía cirrosis porque tenía cáncer de piel porque estaba pelado por la desidratación que tenía sida porque estaba flaquito y yo tome estaba mucho porque se meten conmigo yo bueno no soy fuerte no soy tan roja y seguí después hicieron una mediria con muchachos con músicos yo no quería nada con nadie no quería nada y decía mi mamá ¿para qué me van a hacer esos dos esos muchachos? pero preferiblemente hicieron una mediria porque me querían dar concierto en la chafurina esto es mi papá ahí yo estaba en la en la en la y me 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 escucharon esto es mi papá ahí seguí a voltar a pero este se me se me Se la quedó obvio Seguía mandando la pega Esos días después El avivamiento estaba peor Perdí toda la fuerza Que decía no era No tenía fuerza en nada Yo no podía tener un spray De Colonia Que decía Colonia está muy dura No tenía fuerza para Echar un perfume No podía solterar un cubierto No me podía sentar derecho Porque me caía En la poceta Varias veces me caía sentado Me rebocaba en la caca No podía caminar No podía caminar Una vez Que quise comer mucha pan Me puse a llorar Al momento que no estaba ahí Porque No me podía ir con los pantalones Entrando en el hospital Me abrí vuelto y me fue a acompañar Porque pensaba que Que me iba a morir Si me detenía el maestro Y el maestro se muere Aplausos 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 Yo y yo Como un médico Me he discriminado Me he estigmatizado Hasta la misma mamá mi hijo me gustó o como que me quedaba pena andar conmigo y yo seguía aguantando después llegó el día que ya estaba en el cielo muría ya yo odiaba a Dios a Dios lo odiaba a Dios no existe odiaba que iba a amanecer porque quería amanecer muerto le pidió a Dios perdón porque sucedió que la vida es lenta amaba la vida ahora me gozo que al amanecer me gozo que al momento estoy más loco que nunca sigo un poniendo sigo arreglando me agarré el copete otra vez pero ya seguí trabajando pero ya estaba en la casa de nuevo el día que me decidí a pararme porque y sobreviví de la mañana en el licor dios tío yo quiero que te cambie 15 años me agarró a los ojos hija yo vine a estar con 15 años ya está jugando a este caso me fui parado me pedí a quitar siempre de camino y luego me arreglaba mi sobrino me cargaba por ahí iba con mis muchachos no que pasa no me lo quedé no lo busco aunque no lo hubiera descargado no tenía fuerza entonces me fui recurrando el día que que pasa no soy humano ay si estoy enfermo ustedes son infantes pero no puedo tener antifusina o cirrosis o cáncer yo soy humano no puedo deletor a tener la enfermedad que sea el que no no quiere quedarse la primera vida porque es que es el gusto la vida es así este me paré y paré entonces ayer que ahora consulté la doctora cuando me dice hijo esa chiva yo soy papá la doctora la doctora Nancy es amiga mía lloraba que se puede hablar y te habla y te anima no te vas a morir en una hoja golpea y te echaba lo que es este pero esta es una historia milagra usted lo resume este quiero agradecer a los músicos a mi compañero el que es el sol Lupe para ser padre por la oportunidad de la vida a Dios Andrés el pecho a Anderson Moyo para que para el fin de la semana Alejandro Cancara Odezuras Pinto la caña Odezuras Pinto la caña Odezuras Acibezó Pegoallona El poeta La caña Esta 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 Ya, Ya, Ya Roberto Felicitario Alejo Pablo López Cristina Arbella Alejo Arbella 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 Amo la vida, amo los besos, los amo a todos Bellayúra, gracias. Es una oportunidad, valora lo que tienes, ama la vida y ¿sabes algo? Tuviste una equivocación de lo que dijiste, ¿sabes que eres? Tu no estás solo, mira todo lo que no estás solo, mira todo lo que tienes, 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 Gracias.